... Sobre violencia doméstica, organizada por Rotary y la Policía Comunitaria, estamos con la comisario Moreira, de Quinoz de Minas, una pequeña charla nomás que nos cuente, ¿cómo viene esto, Varela? Yo la conozco de hace otras veces que vino, me imagino que estará conforme con el trabajo, ¿no? Se ha logrado mucho, ¿cuánta gente, no? Sí, sí. Bueno, nosotros estamos muy contentos de poder estar nuevamente compartiendo acá en la comunidad con el programa de Escuelas de Seguridad Ciudadana, muy contentos por la gran convocatoria que lograron los organizadores, eso es muy importante y es de felicitar porque era un público variado, de varones, de mujeres, distintas generaciones, o sea que estuvo muy bueno. Y entonces eso es un gran trabajo que se denota de quienes organizaron, en convocar, en incidir para que la gente después de una larga jornada de trabajo destine su tiempo para venir y estar dos horas charlando sobre estos temas. Así que muy contento de estar acá. Y nosotros hemos hecho, desde el año pasado, hemos tratado a nivel de lo que es la intervención policial en temas de violencia de género y violencia doméstica específicamente. La jefatura ha tratado de mejorar la intervención en la comunidad. Se está trabajando con mayor conformidad con los operadores que han sido destinados para la recepción de denuncias, también apoyando desde lo técnico, desde lo conceptual, lo que se puede desde MINA, ¿verdad?, en el día a día del trabajo que ellos realizan acá en la comunidad, en constante comunicación. Y bueno, apostando a mejorar cada día la intervención policial, siempre hay cosas que se pueden seguir mejorando y trabajamos desde ese lugar, ¿verdad? Noté que el público intervino mucho, que eso para ustedes me parece que como operador les ayuda mucho a tener como una idea de cómo viene todo, ¿no? Porque a veces se quedan escuchando y para ustedes es difícil, ¿no? Hoy tuvieron muchas preguntas, es muy interesante. Sí, la verdad que sí que estuvo bien participativo, que es muy bueno, porque eso denota el interés de la gente en estos temas, denota, bueno, que hay dudas, que hay ganas de entender mejor cómo funciona el flagelo de la violencia doméstica, que no es sencillo, hay un vocabulario que es como un tanto específico de la temática, y se prendieron, hubo muy buena, una idea de vuelta muy linda hubo, nos interesa contar también, incidir muchísimo en cómo debe ser nuestra intervención policial, la adecuada intervención policial, en reflejar que hay buenas prácticas de intervención policial, y en informar también que obviamente la violencia doméstica no es una situación que atañe únicamente a la institución policial, al Ministerio del Interior, sino que como situación, como un flagelo multicausal que es, requiere de la intervención y las diversas miradas para poder ayudar a las personas que están en esa situación, o que atraviesan esa situación en calidad de víctimas, y bueno, es un trabajo importante, pero el hecho de que esté acá la comunidad así, bien representada, eso hace que es muy positivo, es muy lindo, porque nosotros primero que nada, antes de intervenir o de tomar contacto, como operadores de la salud, de la educación, como policías, somos personas que conformamos una comunidad, y como tales, desde ese lugar nos debe interesar ayudar al prójimo, ayudar cuando sabemos que hay alguien que está pasando por esta situación. Muy bien, dejamos con su tiempo libre, muchísimas gracias, y nos vamos a seguir contando, porque esto va a seguir, creo que está hasta mayo, creo que está así, planificado, así que es muy importante. Sí, bueno, esperemos que sigan teniendo esta convocatoria, y bueno, los temas son bien interesantes, son todos de seguridad pública, son formas de poder contar a la ciudadanía sobre diversas situaciones, y lo más importante, brindar herramientas y brindar conocimiento para generar el autocuidado en las personas, así que bueno, muy agradecidos y a las órdenes. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Que pasen bien. Muy bien. Comisaria Moreira, desde la Jefatura de Minas, estuvo con nosotros para este informe especial sobre violencia doméstica.